Cuando tengo arroz viejo, hago esta receta sencilla. Es deliciosa. En la licuadora agregaré una taza de arroz viejo y 4 huevos. También agregaré 2 tazas de leche y 400 gramos de leche condensada. Le pondré la tapa a la licuadora y batiré muy bien estos ingredientes durante 5 minutos hasta que quede suave. Dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para poder enviarte un abrazo especial. Luego de mezclar bien, reservaré nuestra mezcla para hacer el siguiente paso. En una sartén a fuego medio agregaré una taza de azúcar y removeré sin parar hasta que el azúcar se derrita por completo. Haz esta receta allí en tu casa y compártela en nuestro grupo de recetas que está aquí en los comentarios. Realmente queremos conocer tu experiencia. A continuación agregaré una taza de agua y batiré durante 2 minutos. Aquí tengo un bol con un agujero en el medio. Pasaré todo este caramelo a este bol. con ayuda de una espátula esparciré este caramelo por todos los rincones para que nuestro pudín no se pegue. Finalmente voy a echar todo nuestro pudín aquí. Lo cubriré con papel aluminio y pondré nuestro pudín en un bol más grande. Después de eso pondré agua hasta la mitad del bol del pudín y lo llevaré al horno a 180 grados durante 90 minutos. Y nuestro arroz con leche está listo. Amigos, esta receta es deliciosa. Hazla en casa y vuelve aquí para decirme lo que piensas. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!